El día de hoy acabamos de estrenar este faro, yo lo hice personalmente, fui el primero en bajar. Es increíble lo que se siente estando parado en el mirador, y llegando arriba sientes una paz, una tranquilidad, ver el horizonte, ver por encima de toda la selva kilómetros, o sea se siente algo bellísimo, no te imaginas lo que vas a sentir. Hoy es un día muy importante, estamos muy emocionados, porque esta es una obra que se concibió hace más de un par de años, es algo increíble lo que se ha logrado y se ha inaugurado el día de hoy.